Os voy a explicar o intentar resolver una duda que me ha planteado mucha gente, que es la de si el jamón se puede envasar. La respuesta es que sí, el jamón se puede envasar sin ningún problema. Os vamos a explicar ahora cómo envasarlo, cómo lo envaso yo, para que se conserve el jamón con sus mejores propiedades. Más o menos el jamón una vez envasado se lo podemos guardar entre 60 y 90 días. Se recomienda guardarlo en la nevera a unos 5 o 10 grados para que pueda durar esos 60 o 90 días. Si lo guardamos fuera de la nevera, al no tener frío, el envasado se puede estropear. Entonces, lo que sí que os voy a explicar es que tengáis cuidado porque hay envasadoras en el mercado que no envasan como tal, no envasan al vacío, lo que hacen es quitan el aire y no envasan al vacío. Son máquinas que no son para envasar. Al final del vídeo lo que sí que haremos es que os pondremos un detalle en el que veréis las características de esta envasadora para que lo podáis comparar con la que os vayáis a comprar. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es comprar la envasadora y comprar bolsas para envasar al vacío. Estas bolsas son bolsas que están gofradas, ¿vale? El gofrado quiere decir que no son lisas, que una de la cara está rugosa. Yo me las compro así porque a mí las lisas con esta envasadora no me funcionan. No sé por qué, pero no me funcionan. Entonces, yo sí que os recomiendo que compréis bolsas gofradas. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es el que pueda comprarse unas bandejas que tienen como film, o sea, perdón, como papel albal, ¿vale? Por las dos caras para que el jamón se conserve mucho mejor y la grasa se quede en el jamón. Simplemente metemos la bandeja con el jamón en la bolsa, ¿vale? Encendemos la envasadora, ¿vale? ¿Veis? Está el piloto blanco encendido. La abrimos, metemos y la cerramos. Lo que tenemos que hacer es presionar la envasadora hasta que el piloto blanco se ponga en rojo, ¿vale? Cuando está en rojo, sueltamos y esperamos a que separe. Automáticamente la envasadora ya saltará. La podemos abrir nosotros desde aquí, pero si mejor se recomienda esperar a que salte automáticamente la envasadora. Como veis, salta ya sola y desde aquí la abrimos, ¿vale? Lo que ha hecho la envasadora ha sido quitar el aire, como veis está totalmente envasado al vacío, y precintar. Es una envasadora para uso doméstico, ¿vale? No es una envasadora industrial que podéis tener en cualquier empresa que vende jamón y lonchea y lo envasa. Es una envasadora para uso doméstico, pero sirve para poder envasar vosotros el jamón y poderlo conservar muchísimo mejor. Una vez tenemos el jamón envasado y deseamos consumirlo, pues lo que tenemos que hacer es sacarlo de la nevera, como ya hemos explicado antes, porque tiene que estar en nevera, y lo que hacemos es, cortamos la bolsa, sacamos el cartón con el jamón y lo dejamos reposar pues entre unos 20 o 30 minutos. ¿Para qué? Pues para que el jamón pierda el frío que tiene la nevera y se oxigené un poco. Entonces lo que hace es coger la temperatura ambiente del consumo, que suele ser entre 20 y 22 grados, y así el jamón adquiere todas las propiedades que había perdido con el frío. Entonces el envasado al vacío es la forma de poder rentabilizar mejor cuando hemos comprado un jamón. Tanto rentabilizarlo como consumirlo en sus mejores propiedades. Entonces aquí os he dejado este vídeo en el que podéis ver cómo se envasa y cómo se conserva y cómo lo consumimos una vez lo tenemos envasado.